La 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 Que dulce bendia Chirola chabacano Melo sandia ¿Quieres una foto? ¿Eres a... ¿No eres suscriptor? Muy buenas a todos chicos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos A un nuevo video En el día de hoy Nos encontramos de vuelta Con un video mas Bueno si en el video de hoy Osea ¿Qué estoy diciendo? No sé ni qué estoy diciendo, pero bueno, chicos El video del día de hoy tiene Como objetivo Decirles, bueno, tiene varios objetivos O sea, en realidad, la miniatura que puse Si no mal recuerdo, o sea, si todo va bien Si todo va como pienso que lo voy a poner De miniatura habré puesto un iPhone Es que, es que, amigo Es que, amigo, me tenía que ir contigo Que si no, que si no, se nos iba a perder La novela, así que vamos a ir a la novela, compa Ok, chicos, eh Pero bueno, chicos, el día de hoy, eh, es mi cumpleaños El día de hoy, 9 de octubre de 2018, cumplo años Muchos de ustedes saben cuántos años cumplo Muchos de ustedes no saben, me gustaría que Si no sabes, me dijeras cuántos Crees que tengo O sea, así nomás, no, así tal cual Por, por mi manera de hablar Porque juego Minecraft, por, por Por, tonto, yo que sé Me gustaría que me dijeras cuál es la edad que crees Que pienso, los que ya se la saben, me gustaría Que no la dijeran, por favor Para que no, o sea, porque Muchos de los que no saben van a decir, ah, no manches, aquí está El que dijo, entonces yo ya sé cuántos años tiene Entonces me gustaría que, a la fregada Este vato me rectió bien bonito Me rectió easy, bro Easy, 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 easy Empújame, empújame, empújame Ay, no me empujo, bueno, no importa Eh, si ya te la sabes, nomás pon Hashtag Yo ya me la sé Para saber cuántos ya se la sabían Pero sin que digan cuántos Y, y los que no saben Cuántos creen que tengo Entonces, dicho eso, voy a continuar Con el tema Del video del día de hoy Bueno, el día de hoy Eh, ahorita son las 12.47 O sea, van a ser apenas la 1 de la mañana De la, de la mañana What the fuck No, la, la 1 de la tarde Entonces Digamos que Pues tampoco es que pueda Festejarlo tanto, ¿sabes? Porque Acabo de llegar de la universidad Y me puse a grabar este video Y, y pues, ¿sabes? Entonces Más aparte, pues yo no soy una persona de que Se la mantenga No, 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 no No, 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 no Tú tienes pers Tú tienes pers ¿Cuánto tengo de velocidad? No, ya se me acabó No vengas, por favor Velocidad Bueno, protección contra proyectiles Vaya basura Espérate, esto para aquí A lo mejor Y se voy por este vato A lo mejor Y tiene pociones de velocidad Eh, es mi cumpleaños Y uno de los regalos más Más caros que me hicieron No es por presumir Esto quiero que quede claro No es por presumir Simplemente Es porque Espérate, espérate, espérate Espérense, espérense Que esto lo tengo controlado Como ya les había dicho Simple y sencillamente Les quiero contar esto Porque En primera Muchos de ustedes les gusta Saber cosillas Sobre mí Muchos de ustedes No me conocen Y les da completamente igual Y por otro punto También De una manera Agradeciéndoles Porque Debido a su gran apoyo Eh En gran parte Es por eso Que me lo pude haber comprado Yo actualmente No tengo trabajo Digamos que esto es Entre comillas Un trabajo que tengo yo Porque Es algo que lo hago Porque me gusta Pero también a la vez Pues genero ganancias Por ello Sabes Hijo de tu mamá O sea No pensé Que fueras a ser tan Tan así Como para matar a los dos De la misma manera Como les estaba diciendo Versión 50 mil Fue en gran parte Este regalo No fue un regalo Hecho por otra persona Hacia mí Este regalo Fue un regalo De mí Hacia mí Porque Yo con mi anterior celular No sé si muchos de ustedes sepan Pero Tengo Un Iphone 6 Plus Ese Ese celular Salió hace Casi cuatro años ¿Y cuánto creen Que tengo con ese celular? Casi cuatro años O sea Me faltan dos meses Me hubiesen faltado Dos meses Dos Sí Como dos meses Para ya haber cumplido Cuatro años con el celular Y es como que Lol Es demasiado tiempo ¿Sabes? Y sí Realmente Sí Es mucho tiempo A ver Vente 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 ¿Contra quién Ibas? ¿Contra quién Ibas? Campeón Máquina Fiera Más tonte Número 7 Porque yo soy el número uno Tú Número 23 ¿Dónde estás? A ver Número 23 28 ¿Dónde estás? A la víbora A la víbora A la mar De la mar Por atrás nos vienen A Qué dulce Vendía Chiruela Chavacano Melola Sandía ¿Quieres una foto? Eres No eres Suscriptor Pensé que era suscriptor Porque tenía la espada cruzada Me distraigo mucho Perdón chicos, es que yo no puedo comentar un video Sin pensar en otras cosas de la partida Pero bueno, aquí ya estamos en lobby, les puedo platicar Este regalo fue un hecho que Fue algo que me regalé yo Fue un gran gasto, lo sé Pero está justificado Está justificado porque Yo soy una persona al cual Le duran muchísimo tiempo los celulares Esperemos que con este también Como gran ejemplo tengo el anterior Que me duró como ya les había dicho, tengo 4 años Entonces espero Que con este celular pueda Hacer algo que muchos de ustedes querían Que hiciera hace ya bastante tiempo Y es la versión 2 De mi setup Porque el anterior setup que grabé A inicios de este año Pues ya es muy diferente al que tengo ahorita Entonces me gustaría que ustedes lo vieron básicamente porque ustedes Me lo han pedido varias veces Y también porque me gustaría Ahora sí que sí Poder grabar Minecraft Pocket Edition Desde un celular Ven como les había dicho que a mí no me gusta casi grabar Pocket Edition Porque siento que tengo demasiada ventaja Y se tiene mucha ventaja Jugando desde celular Desde computadora A la versión de celular Entonces dije No, mira Voy a Voy a Calmarme Voy a calmarme Voy a comprar un celular Y pues ahorita ya tengo ese celular Con el cual puedo grabar esa Esa modalidad de Pocket Edition Y pues más cosas, ¿sabes? No simplemente eso O sea, ya cuando Por ejemplo Muestre mi cara Pues hasta un bloco Cosías así Pues pueden colar No, no simplemente es porque sí Y Pues eso es básicamente El objetivo de este video Si quieren O sea, si quieren Se los puedo mostrar Pero es que no tiene chiste Realmente no tiene chiste Enseñar Se los puedo poner La cámara ahí Y decirle Este es el X Si este es el que tenía antes Pero no tiene chiste ¿Sabes? No, no es como que ¿Sabes cómo no? Todos los iPhones son iguales No tienes que enseñarlos Así que No, no lo voy a hacer así De hecho Antes de este video Había grabado otro Que no me gustó Por exactamente esa cuestión Exactamente por eso No me gustó Vente, 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 vente Hijo de tu madre No puedo poner bloques abajo Ah, no, sí puedo, sí puedo, sí puedo No te creo que me Ay, 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 ay Bueno, ya Siguiente Y bueno, también quiero que quede una cosa muy clara Y es que no crean que así Como que Ay, pues Me Un mes Y ya me compro el X Pues no Ni de pedo Ah, y también otra cosa Es que me van a preguntar Yo creo O sea Por si tienen las dudas ¿Por qué no me compré Un Android Más baratito Que tiene Las mismas funciones Que un iPhone Y Y que Te cuesta menos Que es lo más importante Pues Yo no me compro eso Porque En primera Soy súper fan de Apple O sea Neta soy Súper fan Cinco mil de Apple Entonces dije Mira, si voy a hacer un gran gasto Que sea un gasto bien A lo largo que me importe Es que este vato me da Hijo de tu madre Ay, no puedo Colmelo Voy a jugar otra partida ya Tranquilito No pasó nada Todo Normal Todo tranquilo Inhala Ahí, eso es exhalar Inhala Exhala Inhala Bueno, ya Es que Es que soy bien tonto Chicos Soy bien tonto Y bueno ¿Qué más les puedo contar En este video? Ya que el objetivo principal Que les conté Pues ya se las conté No hay muchas que decir Ese celular Otra pregunta También me van a decir Ah, espérate ¿Por qué me compré ese? Si había otros Android Pues es que soy muy fan Y dije Si voy a hacer un gasto bien Pues lo voy a hacer bien Eso ya lo dije Soy tonto No me acordaba Y lo que les quería decir Ahora sí Es porque Van a haber otros Que me van a decir Si hiciste un gasto caro Cubo ¿Por qué no te compraste? Ahora sí que sí El nuevo 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 Que tiene aquí Como un dos meses Que salió Pues ese no me lo compré Porque era demasiado O sea Eran como Siete mil pesos más Siete mil pesos Mexicanos más Que lo que costaba Hijo no Me vienen No me vienen No, ¿verdad? Es que escuché No, me van a disparar Me van a disparar A la víbora A la víbora A la manta Aquí puede pasar Los de adelante Corren mucho Los de atrás se quedarán No, no, no Una mexicana Que fruta vendía Sirve el chaco No, la sandía No me dispares Porque no tengo Bueno, no, si tengo vida A veces te exagero mucho ¿Verdad? Bueno Me voy a quedar por acá Y lo me voy para allá Y lo Ay, no, 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 no No, hay mucha gente aquí Hay mucha gente aquí Y luego hay una persona Ya disparando A ver, espera, espera Espérate, espérate ¿Por qué no compré? Es que era demasiado caro Y las ventajas que ofrecía En comparación del otro De uno al otro Entonces dije Ah, mira No voy a hacer un gasto Por de siete mil pesos mexicanos más Por una mejor cámara Que realmente yo no soy una persona Que se le esté tomando fotos Todo el rato ¿Por qué no? O sea Ni que estuviera guapo Es que Es que Es que Es que Es que merezco un aplauso ¿Verdad? Merezco un aplauso ¿Ven cómo les había dicho Al inicio del video Que me dijeran ¿Cuál es la edad que tengo? Y ¿Cuál es la edad que creen que tengo? Y todo ese rollo Bueno chicos Ahora sí les voy a decir ¿Cuál es la edad que tengo? Realmente Ya después de que todos Habrán puesto su comentario Porque yo sé que más de uno Habrá dicho ¿Cuál es la edad que me ha hecho? Pero no nos vas a decir Por favor Que no nos dejes con la duda No tengo por qué escuchárselos Así que se los voy a decir El día de hoy 9 de octubre del 2018 Cumplo la cantidad de 22 años ¡Lol! Se van a quedar ¿What? ¿Cuál es la edad que me ha hecho? ¿Cómo pareces de 5 años Y tienes 22? ¿Qué onda con tu vida? Pues sí Realmente sí Soy muy rarito Pero ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! O sea soy muy rarito En el sentido de que ¡Ay! Soy muy rarito En el sentido de que Grabo videos de Minecraft Teniendo 22 años Pero no A mí me divierte Me da igual Pues no tengo por qué no hacerlo ¿Sabes? Así que nada chicos Soy un anciano Haciendo videos de Minecraft Así que Esa era la duda Que yo creo que muchos de ustedes tenían Y se las resuelvo aquí Sin problemas Sin ningún Una delimitación Ah no What the fuck Se me figuró que era una persona ¿Y la poción? Poción de velocidad ¿Cuánto dura esta poción de velocidad? Un minuto Ok Me la voy a poner ahorita Cuando me da necesario Que me la tengo que poner ¡Ándale pues tú! Voy a poner la poción Y voy a hacer como que no lo vi ¡Ay! No te vi No te vi Uy No te vi ¡Ajaja! Compas Si te vi Que si te vi Crackfiera más tonte Número 73 ¿Por qué número 1? No Tú no eres el número 1 Ayam Ayam De número 1 Yo soy el número 1 Tú eres el número 73 Ok Este otro tenía armadura full diamante Así que Trrrrrrr Áfaga No, no, no No, no, no Campeón No, no, no Campeón 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 Te recuerdo Te recuerdo Te recuerdo Te recuerdo Te recuerdo Te recuerdo Que tengo Un sorteo activo en la descripción Que es de mi cuenta secundaria de Minecraft Que le puedes cambiar absolutamente todo Porque es mi cuenta y yo te la voy a regalar Y por otro lado una capa de LadyMod como la mía Que le puedes poner cualquier imagen O sea, le puedes poner ahí un cacahuate si quieres Así que nada chicos, lo que les decía Está en la descripción Y también decirles algo muy importante El regalo más grande Que tengo, eh, what? Mi planeado, el regalo más importante Lo más importante que tengo ahorita Son ustedes, si chicos Ustedes que me apoyan en todo, que hago un video De una tontería y ustedes los ven Se divierten, se distraen Son lo más importante que tengo ahorita mismo Y pues nada chicos Muchas gracias por ver y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo y hasta luego Adiós Bye Chau 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 Chau